La verdad que las expectativas son siempre las mejores, entrenando mucho hace 15 días que estoy acá en Mar del Plata para el QS 13 estrella que empecé el día 28 y la verdad como dije las expectativas son siempre las mejores concentrados y focados siempre para hallar el nombre de Mar del Plata Argentina en lo más alto del podio. Bueno, ¿con qué rivales te vas a encontrar? De los mejores de la Argentina pero también muchos que vienen del extranjero a prestigiar el torneo, ¿no? Sí, como es un torneo de un circuito mundial viene mucha gente, bueno, de Brasil, de Estados Unidos y me voy a encontrar con muchos amigos que viven ahí cerca de mi casa, en Brasil, que es donde vivo y entreno en la mayor parte del año y sí, la verdad que son gente muy buena, viene del 44 del mundo, yo ahora soy mejor argentino rankeado en el circuito mundial, estoy 63 la verdad que es un logro muy importante y el año recién ha empezado, o sea que tenemos muchas horas más para surfar por delante pero las expectativas son siempre las mejores. ¿Cuánto le dedicas al surf por día? Sí, de entrenamiento físico a las 5 y media se empieza todo y de surf dentro del agua serían 2 a 3 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, o sea que sirve más o menos entre 6 horas de agua y 2 horas de gimnasio todos los días de lunes a lunes. ¿Con qué olas se van a encontrar los que vengan? Mar del Plata quizás no es una ciudad con olas muy grandes pero digo, ¿eso también implica que hay que concentrarse más? Sí, bueno, como dijiste Mar del Plata no es muy conocido por olas muy grandes pero sí, la calidad de las olas son muy buenas porque son muy perfectas y estoy seguro que a la gente que va a venir le va a encantar porque viene un suelo bastante bueno para el torneo así que va a haber show de surf seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!